Hola hola amigos el día de hoy les doy la bienvenida a mi cocina porque vamos a tener un platillo riquísimo unas enchiladas suizas que son una fusión entre lo europeo y lo mexicano quédense a verlas y si aún no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas y que oprimas la campanita para que youtube te avise cada vez que yo suba un vídeo y si te gusta mi contenido pues también te invito a que le des like a mis vídeos y vamos a iniciar por poner a cocer una pechuga de pollo con un trozo de cebolla un ajo y un poco de sal aquí ponemos a cocer unos tomates en agua ya caliente agregamos de 10 a 12 tomates verdes y los vamos a dejar aproximadamente unos 5 minutos a que hiervan junto con un chile serrano o un chile jalapeño y como pueden ver aquí ya tengo un chile poblano lo estoy asando al fuego directo y lo vamos a dejar que se hace totalmente por todos los lados ahora después de 5 minutos vamos a apagar el fuego de los tomates no queremos que se sobrecuesan y tampoco deben reventarse entonces los vamos a retirar inmediatamente y los vamos a reservar para dejar que se enfríen un poco mientras tanto el chile que estábamos asando ya está listo vamos a retirarlo del fuego y lo vamos a colocar en una bolsa plástica para que pueda sudar y después sea más fácil retirarle la piel quemada ahora por este lado ya tenemos un sartén caliente con un poco de aceite vamos a agregar un trozo pequeño de cebolla y también agregaremos un diente de ajo y vamos a dejar que se sofría unos minutos sin que se queme una vez que ya está listo lo retiramos del fuego y lo reservamos y de un manojo de cilantro vamos a retirar únicamente las hojitas del cilantro y vamos a juntar aproximadamente una taza enseguida ya está listo nuestro pollo ya lo sacamos del agua ya hirvió lo vamos a desmenuzar y lo reservamos ahora con mucho cuidado vamos a retirar la piel quemada del chile y una vez que ya quedó listo vamos a limpiarlo por dentro retirando las semillitas y retirando las venas después lo vamos a partir en trozos grandes porque lo vamos a licuar y muchos pensaremos que las enchiladas suizas se llaman así porque son de suiza pero en realidad son más mexicanas que nada bueno vamos a utilizar media barra de queso crema esta barra tiene 200 gramos o sea que vamos a usar 100 gramos de queso filadelfia o queso crema ahora los tomates que ya habíamos reservado ya están un poco más fríos los vamos a pasar al vaso de la licuadora con la cebolla y el ajo que sofreímos a continuación vamos a ponerle el chile poblano que habíamos cortado en trozos la taza de hojitas de cilantro y vamos a agregar una taza de media crema o crema ácida e incorporamos el queso crema también media cucharadita de sal un poco de pimienta molida el chile serrano una taza de el caldo de pollo y ahora vamos a licuar y miren un dato curioso de las enchiladas suizas es que el creador fue un chef de la casa de la familia de maximiliano de Habsburgo que emigró a la ciudad de México trayendo consigo muchas recetas de esta familia ahora en una olla vamos a agregar unas dos cucharadas de aceite de oliva y vamos a incorporar ya la salsa que licuamos y vamos a dejar que suelte el hervor a fuego medio bajo ahora vamos a necesitar tortillas de maíz yo usé 12 tortillas y las vamos a pasar por el aceite no queremos que se frían ni que se doren únicamente las pasamos por el aceite para que queden suavecitas y podamos manejarlas y por supuesto no se rompan ahora vamos a hacer nuestras enchiladas vamos a ir agregando pollo y vamos a ir enrollando todas las tortillas entonces les comento que este chef cuando llegó a la ciudad de México puso un restaurante en el que mezclaba los platillos europeos con ingredientes mexicanos entonces tiempo después vende este restaurante a Walter Sambors él pues quedó maravillado con este platillo ya que debido a su cubierta de queso le recordaba a la nieve que caía en los Alpes suizos y así bautizó al platillo como enchiladas suizas que se han vuelto tan famosas en todo México bueno y aquí vamos a proceder a servir nuestras enchiladas vamos a bañarlas por encima con abundante salsa también agregaremos queso queso que derrita aquí yo estoy usando queso chihuahua rallado pero lo puedes usar también en rebanadas y la cantidad que usé en total son 200 gramos después las vamos a meter en un horno tú puedes usar el horno convencional de la estufa yo estoy usando un horno eléctrico en el que solamente las metí por dos minutos y enseguida derrite el queso y quedan así como las ves aquí decoramos con unos trozos de cebolla y puedes acompañarlo con unos frijoles refritos o bien comerlas así como están son deliciosas y bueno amigos pues espero que se les hayan antojado tanto como a mí los invito a que pasen a mi canal a ver muchas otras recetas que les van a encantar nos vemos hasta la próxima bye bye